¡Sale! Junté lo más hermoso que he vivido contigo Los detalles y las cosas que me harían recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Si en mi adiós te deseo lo mejor, pero sé dónde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no quieres amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Música Junté lo más hermoso que he vivido contigo Los detalles y las cosas que me harían recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Si en mi adiós te deseo lo mejor, pero sé dónde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no quieres amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Música 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 Música